Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Feliz, feliz, feliz fin de semana para cada uno de los que están conectados a través de esta edición de De Un Solo en este día domingo. Traemos todas las noticias más importantes que han ocurrido esta semana. Y es que hemos tenido una semana cargada de muchísima información. Antes que nada, antes de presentar estas noticias, bueno, me permito presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Montes, ya muchos que son familia acá en la casa nos conocemos. Y habremos otros o habrán otros que llegarán y que se van a sumar a este proyecto llamado De Un Solo, suscribiéndose a este canal, dejando su respectivo like para nuestra emisión de noticias. Vamos a comenzar a partir de este momento. Y es que a estos señores de la prensa gráfica los han descubierto, señoras y señores. Sí, así como usted lo escucha, han denunciado que la prensa gráfica está difundiendo información falsa. Vaya, vaya, esto ya era algo que todos lo sabíamos, pero hoy en esta ocasión una persona del gobierno ha dicho estas personas están cometiendo y están informando de manera errónea. Una vez más, la prensa gráfica difundió una noticia falsa en la que afirma que actualmente la comisionada presidencial para operaciones y gabinete del gobierno se encuentra laborando en la Embajada del Salvador en Italia junto a su esposo. Vean ustedes la afirmación que hace la prensa gráfica. Otra familia que destaca son los resinos. La comisionada presidencial Carolina Resinos labora hoy en la Embajada de El Salvador en Italia junto a su esposo. El hermano de Resinos también obtuvo un cargo, pues Gerber Orlando Resinos Montes es gerente de Fondeo de Cooperación del Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal. Reza parte de la noticia mentirosa. No obstante, el día de ayer la comisionada junto a diferentes instituciones del gobierno visitaron a las familias albergadas en una casa municipal de la mujer porteña esto en el Cantón Cangrejera La Libertad. Vean ustedes, mientras este periódico estaba mintiendo, mientras este periódico estaba desinformando la comisionada, pues está en nuestro país, ella misma lo ha dicho y ha puesto acá un tuit donde dice aquí casual en Italia. Vean ustedes y aparece la comisionada precisamente entregando estos paquetes de ayuda a las familias afectadas por las lluvias en nuestro país El Salvador. Esto es sumamente importante resaltar que estos medios de comunicación ya más parecieran ser medios de desinformación, más que de comunicación y tal cual como usted lo ve ahí en pantalla, pues la ministra no se quedó callada y dijo estos señores están mintiendo. Yo no estoy en Italia, estoy acá en El Salvador y ando sirviendo en las comunidades. Es sumamente importante resaltar esto para que ustedes se vayan dando cuenta lo mentiroso que son estos medios de comunicación, estimados amigos. Vamos a más noticias a esta hora de la mañana. Cuénteme, cuénteme qué hace usted este día domingo. Déjeme su comentario en la parte de abajo de este video o a través del chat. Un fuerte abrazo a todos los que vienen a participar siempre. Gente de la casa, gente de la familia que están por allí, pues invitándolos a todos ustedes a que dejen el botoncito o mejor dicho a que se suscriban a este canal y que le piquen al botoncito de me gusta a través de estas transmisiones. Muchas gracias a todos aquellos que siempre vienen a apoyar. Gracias de todo corazón. Bueno, señores, trasladan a personas lesionadas en el accidente de tránsito en la carretera del litoral, esto allá en el oriente del país, ocurrió el día de ayer. Un camión en el que se transportaban 11 jugadores de un equipo de fútbol se precipitó y cayó al fondo de una quebrada en el cantón El Ciprés, en el municipio de Conchagua, informaron los paramédicos de la Cruz Roja salvadoreña. El accidente ocurrió en horas del mediodía del día de ayer, sábado 11 de septiembre. Los rescatistas, en coordinación con los elementos de la Fuerza Armada, trasladaron a los lesionados a diferentes centros asistenciales. En total son 26 accidentados, 12 personas que lamentablemente perdieron la vida y dos personas en estado crítico que han sido trasladados. También se incluían a menores de edad, niños en ese accidente. Lamentablemente, una vez más, podemos decir que la imprudencia al volante, las malas condiciones de muchos de los vehículos que transportan a personas, pues también son parte del pago de esta factura lamentable de estas dos personas que han perecido y también estos niños que han salido lesionados están en estado grave, en estado delicado, también según lo que han informado las autoridades, las personas que se vieron involucradas en ese accidente. Increíble, señores, que esto esté pasando en nuestro país, El Salvador. Por eso siempre lo decimos, hay que tener cuidado a la hora de conducir. Siempre las manos al volante, siempre pendiente en el camino, no distrayéndose, basta un segundo, dos segundos para que se cause un accidente de tránsito de proporciones graves y más si llevamos gente con nosotros, pendiente de todo eso. Estimados amigos, vamos a más información a esta hora de la mañana y es que estas son las noticias del fin de semana, las noticias más sonadas, como decimos nosotros. Bueno, vamos, y es que la Comisión Financiera ha citado a empresas de telefonía por denuncias. Vean ustedes, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa citó para el próximo viernes a cuatro empresas telefónicas que son, por ejemplo, Tigo, Claro, Movistar y Digicel han sido denunciadas en redes sociales por cobros y recargos excesivos por sus servicios. La presidenta de la Comisión Financiera y diputada de Nuevas Ideas, Dania González, explicó que después de escuchar a las telefonías van a reformar la Ley de Protección al Consumidor y la Ley contra la Usura para frenar los abusos de las empresas privadas en contra de estos sujetos que son delincuentes. Señores, señores, o podremos llamarlo de otra manera, pero al final y al cabo terminan siendo eso, porque el pueblo salvadoreño los está denunciando. La Comisión tomó la decisión de citarlas después de haber recibido, bueno, un día de estos también a los representantes de estas casas de empeño como la Cornucopia y Presto. Ambas empresas han sido denunciadas por cobros indebidos y desproporcionados, según lo que digo también la diputada Dania. Ella es la presidenta de la comisión que está velando por los intereses de los salvadoreños y se ha hecho pues esta denuncia también pública en la cual se establece el abuso de todas estas empresas. Lo que le pueden preguntar también a estas empresas de telefonía es de qué manera, de qué manera el Estado les audita los minutos que ellos venden, porque no existe un sistema como tal para poder identificar y que el Estado pueda identificar si efectivamente los minutos que ellos reportan que venden o el Internet que ellos reportan que venden, pues se da al pueblo salvadoreño y si también se paga por eso al Estado a través de los impuestos. Deben de preguntarle a esta comisión este tema a estas empresas de telefonía. Creo que allí van a encontrar el meollo del asunto de estas grandes empresas que abusan de el pueblo salvadoreño y que en reiteradas ocasiones el pueblo salvadoreño los ha denunciado también. Bueno, señores, yo veía esta noticia el día de ayer y yo me quedaba sorprendido, así como ustedes lo ven y lo escuchan, sorprendido. Y es que esta gente del partido FMLN me convencen, pero me convencen que son unos grandes rateros, no hay otra forma de decirlo. El FMLN se ha atribullido la reforma al Código Penal sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué significa esto? Lo del FMLN anda diciendo que ellos fueron los que han promovido que la corrupción en nuestro país no prescriba, o sea, no termine. Que ellos han sido los que han impulsado todas estas reformas, que ellos como partido FMLN han sido los que siempre han velado por la transparencia de nuestro país, El Salvador. Por Dios, qué mentirosa esta gente, qué increíble lo ridículos, lo mentirosos, lo absurdos, lo descarados. Como usted quiera decirle a estas mujeres del FMLN, a estos hombres de este partido político que son, todos sabemos que la bancada Cian y la bancada del partido Nuevas Ideas ha estado luchando por el tema de la corrupción. Todos lo sabemos que nuestra bancada del pueblo salvadoreño pues ha estado luchando contra todos estos corruptos quienes han apoyado y se han apoyado entre ARENA y el FMLN porque obviamente ellos son los menos interesados en que los delitos prescriban. Pero no, ahora están diciendo, ahora están diciendo de que ellos han sido siempre los que han impulsado el proyecto de esta reforma a la ley de nuestro país y específicamente al Código Penal. O sea, que ellos han sido los que han reformado como FMLN el Código Penal. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, afirmó que la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal aprobado por la nueva Asamblea Legislativa para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción fue iniciativa de ellos y de su partido político. Sin embargo, fue una iniciativa del gobierno actual para erradicar la impunidad en nuestro país, el Salvador, la cual, bueno, escudó durante años a los exfuncionarios de los gobiernos anteriores para cometer delitos sin enfrentar la justicia salvadoreña. Por eso tenemos a Sánchez Serén huyendo en Nicaragua. Por eso tenemos a Mauricio Funes huyendo en Nicaragua. Por eso tenemos a Zifrido Reyes huyendo en México. Por eso tenemos a esta señora Márgara Escobar huyendo en Guatemala también. Por eso tenemos un montón de corruptos que se han ido del país, porque los delitos ya no van a prescribir, como por ejemplo Cristiani del Partido Arena se fue huyendo con sus millones de dólares para Costa Rica, porque en nuestro país en cualquier momento se podría ordenar, valga la redundancia, orden de captura y ya pierden todos los derechos, todos estos corruptos políticos. ¿Cómo es posible que esta señora venga pues a tratar de mentirle a la gente? Y todavía esta señora del FMLN viene a decir, oiga bien, que ellos han sido los únicos que han apoyado este tipo de iniciativas. De hecho, en la sesión plenaria en la que se aprobó la reforma, precisamente, los diputados del grupo del parlamento del FMLN, oiga bien, negaron su voto favorable. O sea, ellos negaron el voto, pero ahora que ya está aprobado, salen a decir que ellos han sido los únicos que le han dado solución a la gente en este tema y que ellos aprobaron y que ellos impulsaron y que ellos desarrollaron el, bueno, este tema de la imprescriptibilidad de los delitos. Vea usted, no me crea a mí, créalo al video. Esta semana en el Pleno Legislativo pasó la reforma al Código Procesal Penal para el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Escucharon esa noticia? Ya lo habían oído todos, ¿verdad? Con el agregado, y aquí hay que decirlo, porque también sabemos que nos escuchan y están pendientes de lo que decimos. El FMLN ha presentado en otros momentos propuestas en el sentido de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta semana en el Pleno Legislativo pasó la reforma al Código Procesal Penal para el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Escucharon esa noticia? Ya lo habían oído todos, ¿verdad? Con el agregado, y aquí hay que decirlo, porque también sabemos que nos escuchan y están pendientes de lo que decimos. El FMLN ha presentado en otros momentos propuestas en el sentido de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta semana... ...está la mentira de esta señora. No, hombre, es que se pintan, se pintan, se pintan para ser los mentirosos. ¡Número uno! Imagínense usted, han dicho de que ellos en otros momentos han sido los que han impulsado esas reformas, cuando todos sabemos que han sido estos hipotes nuevos diputados de la bancada, sean diputados que representan a los intereses del pueblo salvadoreño, de nuestra gente, y que están en apoyo al presidente de la república, y que el apoyo del presidente de la república es el apoyo del pueblo salvadoreño en su manera general de decirlo. O sea, y que vengan todavía a querer mentirnos en nuestras caras, diciendo que ellos han sido... ¿de dónde el FMLN ha sido? Esos no han sido nada, nunca. Esos no han sido más que corruptos, más que basura, literalmente, política. Y bueno, es... De verdad, yo hasta me quedo sin palabras al ver cómo esta gente es tan, pero tan, pero tan, pero tan mentirosa. Mentirosos número uno. Dice que los estamos monitoreando y que estamos pendientes de ellos. ¡Nombre! Si es que ya nadie les cree las mentiras. Y a esos tres, cuatro pelones que tienen sentados allí. Voy a poner alcohol gel porque siempre es necesario. Y a esos cuatro pelones que tienen sentados allí, precisamente, en ese mini-meeting político, así le vamos a decir, ¿cómo esa gente todavía les cree a esta gente del FMLN? ¿Cómo, pueblo salvadoreño? Levantémonos, despertemos, no dejemos que esta gente hable a nuestro oído. Son mentirosos. Bueno, vamos a pasar a más noticias, estimados amigos, de las más sonadas durante esta semana. Vean ustedes, vean ustedes, en el 2017, una organización satélite del partido Arena, llamada FUSADES, se llevó a las Bermudas 50 millones de dólares de la venta de sus financieras. Señoras y señores, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES trasladó 50 millones de dólares a la Bermuda a través de dos empresas offshore, luego de que la venta de una microfinanciera en el 2007, la cual evadió todos los impuestos. O sea, ellos vendieron una microfinanciera que tenían y estos 50 millones de dólares se lo llevaron para las Bermudas, evadiendo de esta manera a través de dos empresas offshore. Todo indica a una evasión fiscal cometida en El Salvador, información que se ha conocido por los registros financieros y contables de, bueno, varios bufetes de abogados que están investigando el tema también fiscal. Ese mismo año, medios de diferentes países revelaron las empresas y personajes que son mencionados en la investigación de los papeles de esos paraísos fiscales. Así como FUSADES, también hay otros políticos involucrados que estuvieron mencionando en estas famosas listas, oiga bien, de empresas offshore creadas específicamente para lavar dinero de esta manera como lo hace específicamente esta FUSADES también. Ellos dicen que son una fundación, que son una ONG que se encarga, que se encarga de velar por la democracia, etcétera. Paja, 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 paja y más paja o mentira, como usted quiera decirle, pero realmente son un nido de corrupción ahí adentro. 50 millones de dólares se llevaron de nuestro país El Salvador para que usted se vaya haciendo una idea. Estimados amigos, vamos a más noticias a esta hora de la mañana. Quiero saludar a todos los que están conectados a esta hora. Un fuerte abrazo, pero así gigante, lleno, 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 lleno de muchas pupusotas y potones a todos los que están conectados conmigo desde Los Ángeles, California. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo está el clima ahí en Los Ángeles y potones? Hágamelo saber a través de los comentarios. También quiero saludar a todas las personas que me están viendo a través de esta plataforma de YouTube y que están dejando su respectivo like y que no se les olvida, que no se les olvida que pueden suscribirse a este canal y de esa manera hacer que esta plataforma llamada de un solo siga creciendo y le siga llevando a ustedes toda la información. Bueno, si usted considera que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, estimados amigos, nos puede apoyar suscribiéndose acá y dejando su respectivo like. Vamos a más noticias a esta hora. Saludos también a todos los que me están viendo desde Texas. Un fuerte abrazo a los que están conectados desde Austin, Texas. Un fuerte abrazo también a los que me ven en Nueva York. Saludos a los que me están viendo en el Bronx. También hay muchos salvadoreños trabajándole, echándole ganas, descansando quizás en este día, pero conectados con de un solo. Muchas gracias por permitirme el honor de estarles informando. Saludos a los que me ven en San Francisco. ¿Cuántos de San Francisco? Levantemos las manos ahí, cipotones. Bueno, un fuerte abrazo también a los que están conectados conmigo desde San Francisco, California. Saludos a los que me están viendo en Washington. También a los salvadoreños que me ven en Canadá. Vean ustedes desde qué montón de lugares nos están viendo en Canadá. También saludos a los que me están viendo desde Australia. Muchos salvadoreños también allá en Australia. Un fuerte abrazo a los que me están viendo en Italia también. Abrazos llenos de muchas pupusas y botones. Vamos con más noticias y una de las más sonadas durante esta semana fue la captura, la captura del ex funcionario del FMLN. Señores, 14 millones de dólares negociaban con las estructuras delincuenciales en venta de productos y servicios. Imagínense si no eran miserables. Bueno, el ex ministro de seguridad y también ex director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landa Verde, junto al ex director de centros penales, Marco Tulio Lima, fueron capturados por la Policía Nacional Civil esta semana en un trabajo de coordinación también con la Fiscalía General de la República, luego de que las investigaciones apuntaran al desvío de fondos por un monto de 14 millones de dólares en la tienda penitenciaria bajo la ONG ASOCAMBIO. La asociación Yo Cambio o ASOCAMBIO fue una organización no gubernamental no gubernamental dirigida por estos ex funcionarios en los gobiernos del FMLN y a quienes se les asignó la custodia de los fondos obtenidos a través de las tiendas penitenciarias sin someterse a la ley de concursos públicos, la CAP, esta ley que es la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. En junio del año 2019, Landa Verde fue señalado de beneficiarse con 14 millones de dólares anuales mediante la fundación ASOCAMBIO, según la investigación de la propia Policía Nacional Civil y también, en específico, de la Fiscalía General de la República. O sea, este sujeto que usted tiene ahí era el director de la Policía Nacional Civil. Imagínese usted qué fichitas. Era el director de la Policía Nacional Civil este sujeto. También tenía acceso directo a los centros penales por ser el director de la Policía Nacional Civil. Tenían negocios, tenían negocios adentro de los centros penitenciarios. Ellos eran los que preveían, o mejor dicho, no preveían, sino que proveían a los reos todos los, bueno, comida, alimentación, llamémoslo de esta manera, artículos de higiene personal, etcétera. Para ellos, el negocio estaba con las estructuras delincuenciales en ser los proveedores de estos productos y servicios. Imagínese qué increíble todo, todo de lo que nos estamos dando cuenta. Esto era en los gobiernos del partido FMLN. Señores, este era el ministro de Seguridad que tenía también a su disposición a todos los elementos de la Policía Nacional Civil. El director de la Policía Nacional Civil haciendo semejantes barrabasadas. Increíble. Aún así, el FMLN dicen que ellos han sido siempre los transparentes, que ellos nunca le han robado a la gente. ¿Quién se va a creer semejante mentira, estimados amigos? Le hago yo la pregunta. ¿Quién se va a creer semejante mentira? Son puros, puros, puros corruptos esta gente del partido FMLN y no digamos que se nos queda atrás el partido Arena. Líderes, líderes, líderes en corrupción. Estos dos partidos políticos y todos esos montones de partidos políticos como el PDC, que no se nos puede olvidar, de Rodolfo Parker, quien por cierto también anda huyendo. No se nos pueden olvidar estos nombrecitos y potones. Vamos a más información de este fin de semana, también información importante y es que Western Union y MoneyGram podrían perder 400 millones de dólares al año en comisiones por remesas si la población salvadoreña sigue utilizando el Bitcoin. Vean ustedes cómo cómo se van a ver afectadas estas grandes empresas que se lucraban de los salvadoreños que por mucho tiempo fueron prácticamente intermediarios entre las remesas de nuestra gente que van para nuestro pueblo, que a ustedes les cuestan, no como dijo por ahí una de la ANEP, que eran los estipendios, que eran las bonificaciones del gobierno de los Estados Unidos, que eran los bonos del gobierno de Estados Unidos los que ustedes mandaban. ¿Cuál bonos? Si nuestra diáspora trabaja de sol a sol para enviar recursos económicos a sus familias, no son ningún bono. Pues bueno, señoras y señores, regresando al tema precisamente de estas empresas, 400 millones de dólares es lo que se prevé que vayan a perder en el primer año. Muchos en la diáspora salvadoreña envían dinero a sus amigos o familiares que aún viven en El Salvador, transfiriendo pues a través de estas empresas, Western Union o esta empresa MoneyGram, hay otras empresas como RIA también, hay diferentes empresas a nivel internacional. A través de Western Union, por ejemplo, los salvadoreños en el exterior han enviado durante décadas remesas familiares a sus países de orígenes, lo que les ha significado un cobro de hasta 25% en comisiones por cada envío. O sea, poniéndole un ejemplo, esto puede variar obviamente, pero poniéndole un ejemplo, si alguien enviaba 100 dólares para El Salvador, alrededor de 25 dólares le quedaban a esta empresa. O sea, aquí llegaban solo los 75 dólares a parte del gran cuestionario que le hacían a la gente y todo lo que le hacían a la gente dar vueltas por ir a traer el dinero. Obviamente nuestra gente acá en El Salvador por la misma necesidad y por el mismo aprete económico, pues se sometían a todos estos malos tratos de estas empresas, a todos los malos tratos de los proveedores de estas empresas también, que eran terceros. Y bueno, por mucho tiempo estuvieron abusando de nuestra gente. Eso está quedando en el pasado. A través de la aplicación del gobierno Chivo, las transacciones no van a tener ni un solo centavo de costos. O sea, que si alguien quiere apoyar a un familiar, que si alguien quiere enviarle a un familiar, lo va a poder realizar porque ya está contemplado dentro de la aplicación, que puedan hacerlo de manera gratuita. Estas empresas se les acabó el negocio, Ciputones. Se les acabó el negocio, por lo menos con nuestra diáspora salvadoreña. Ya van a decir que eso es ilegal. Ya van a inventarse de que el presidente Nayib Bukele los está queriendo afectar. No, hombre. Tuvieron por décadas, 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 décadas el negocio del envío de dinero para nuestra gente acá. Y de igual manera de acá para allá, aunque obviamente sabemos que es más que todo de allá para acá, para El Salvador. Pero imagínense cuántos millones de dólares manejaron esta gente durante muchísimo tiempo. Imagínense ese 25 por ciento por cada envío de dinero. Son millones en la diáspora enviando todos los meses. Entonces, ese negocio por 20, por 25 años, estas empresas se hicieron multimillonarias, multi, 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 multimillonarias con el dinero de los salvadoreños. Pero eso se terminó. Ya se están reportando muchos salvadoreños que están utilizando el sistema de la Chivo Wallet, que es la billetera de Bitcoin del gobierno, donde también las personas pueden manejar todo en dólares. O sea, sin necesidad de ir a una empresa de estas, de ir que mire que quiero enviar dinero. Todo desde el teléfono celular fácil y rápido. Increíble como la tecnología va avanzando. Y aquellos que no decidan actualizarse, pues les cuesta y les va a costar mucho más caro. A nuestra diáspora, nosotros lo que le podemos recomendar es que bajen la aplicación, que investiguen cómo hacer la transferencia y se van a ahorrar mucho dinero. Incluso ese 25, 20 por ciento que quitaban estas empresas, hoy viene íntegro para nuestro país o también se lo ahorran ustedes, como ustedes lo quieran. Qué increíble lo que nuestro gobierno está haciendo. Estimados amigos, vamos a más información a esta hora de la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver si, potones, cómo se están despertando. Espero que bien. Le cuento, le cuento en otras noticias que los niños están muy, muy, muy agradecidos con la primera dama de nuestro país. Los niños salvadoreños han escuchado por primera vez. Gracias a los esfuerzos de la primera dama de nuestro país. Gracias a estos esfuerzos que ha realizado la primera dama de la república de nuestro país, la esposa del presidente Nayib Bukele. Bueno, esta semana niños con problemas auditivos lograron escuchar por primera vez la voz de su madre. Imagínense ustedes qué milagro más precioso el que ha, pues, ayudado, porque el milagro realmente lo hace Dios también. Pero qué milagro más precioso el que ha colaborado la primera dama a través de la tecnología para que estos niños puedan escuchar por primera vez la voz de sus mamás. Esto es increíble. Sucedió esta semana en nuestro país. Varios niños se vieron beneficiados con el plan de ayuda del gobierno de la república y específicamente el plan de ayuda de la primera dama de nuestro país, de El Salvador. Buenísima noticia, estimados amigos. Díganme ustedes qué opinan de esto. Yo, de mi parte, súper feliz con que la dama esté ayudando de manera tan directa a nuestros niños. Bueno, señores, vamos a más información a esta hora de la mañana. Y es que testigos han aceptado que los 10 millones que donó Taiwán fueron transferidos directamente a las cuentas del partido Arena. Los testigos, los testigos del caso de Taiwán confirmaron en el juzgado segundo de instrucción que desde el Banco Cuscatlán de Costa Rica se transfirió dinero a la cuenta del partido Arena, donde Elías Antonio Saca, Juan Tenant Wright, Castro tenían la firma autorizada para mover los millones de dólares. Eso fue lo que confirmó la Fiscalía General de la República sobre ese caso. Imagínense ustedes, millones de dólares que pudieron haber servido al pueblo salvadoreño fueron transferidos a el partido más corrupto de El Salvador. Pues nada más y nada menos que el partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. Señores, más información a través de DiunSolo en las noticias más sonadas. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Bueno, es que han reformado los artículos del Código Procesal Penal para que casos de corrupción ya no prescriban. Sobre esto estábamos hablando a inicio del programa y es que los diputados de la Asamblea Legislativa esta semana decidieron buscar justicia y respaldar la no prescripción de los actos de corrupción en este país. Votaron por la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal y también se le sumó la modificación del artículo 34 que trata sobre autores mediáticos considerados tal como cometen el delito por otro medio que sirven como instrumento. Oiga bien, 65 diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor precisamente de la imprescriptibilidad de los delitos, o sea, para que ya los delitos no vayan a prescribir más y todo o más que todo los delitos que tienen que ver con este tipo de momentos donde se roban el dinero del pueblo salvadoreño. Todos estos corruptos ya tienen literalmente los días contados. Estimados amigos, parte de las noticias más importantes que han acontecido otra de las noticias que ha dejado boca abierta a los salvadoreños es la publicación de la fotografía vamos a más información la publicación de la fotografía de Neto Mason dicen, dicen a través de redes sociales que parece irreconocible díganme ustedes qué opinan sobre esto será que parece irreconocible Neto Mason bueno, al parecer no está teniendo días muy buenos adentro de la cárcel el sujeto llamado Neto Mason quien fue ex alcalde de San Salvador véanlo ustedes ahí en pantalla estas fotografías fueron publicadas por la Policía Nacional Civil de nuestro país de El Salvador se le ve ya preocupado se le ve preocupado y es que este sujeto ha sido mencionado de negociar con estructuras delincuenciales de robarse el dinero del pueblo salvadoreño bueno, de tantos delitos que no terminamos hoy esta emisión de noticias amigos hemos llegado al final de esta emisión por favor, si usted cree que nosotros damos muy bien las noticias o las comentamos muy bien de lo que está aconteciendo en nuestro país pues les invito a que se puedan suscribir a que puedan dejar su respectivo like a que puedan estar compartiendo aquí con nosotros a través de este canal si es primera vez que viene pase adelante póngase cómodo está en su house en su casa suscríbase también active el botoncito de las notificaciones hey manito arriba también no se les puede olvidar así como está saliendo ahorita en pantalla y suscribirse son cosas con las cuales usted nos puede colaborar que tengan feliz e increíble fin de semana estaremos informándoles en todo momento de lo que esté aconteciendo en nuestro país el salvador muchas bendiciones para todos nos vemos hasta la próxima sin botones abrazo lleno de muchas pupusas para todos chao chao dos uno desde el salvador república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.